Bueno, sí, estamos en el Ministerio de Trabajo, verán, a mi espalda se está armando el escenario donde, bueno, se va a realizar el acto por el paro general parcial que tendrá lugar en esta jornada de 9 a 13. Estamos en la calle Juncal, está cortada desde Piedras hasta 25 de Mayo, donde se está armando el escenario que ven ahora, es en Juncal y Cerrito. En esa esquina es que va a hacer a las 10 la concentración y posteriormente el acto en el escenario que ven a mi espalda. Esencialidad, porque lo esencial es avanzar en los cambios, esa es la consigna para el día de hoy. Y vamos a contarles entonces cuáles son los servicios que se van a estar afectando en la presente jornada, en este paro general parcial, como decíamos, propuesto por el PITSNT, que será de 9 a 13 horas, pero hay diferencias, como tú bien adelantabas, Humberto. La salud pública, los funcionarios de la salud pública paran 24 horas, así que a tenerlo en cuenta, el paro de los funcionarios de la salud pública es de 24 horas, se atienden urgencias y emergencias, y por ejemplo, bueno, operaciones oncológicas coordinadas, esas se mantienen. Los liceos de Montevideo paran en el turno matutino, los liceos públicos, los docentes agremiados, paran en el turno matutino, es decir, el turno de la mañana, y lo mismo sucederá entonces con los docentes de los liceos privados que estén agremiados en la Sintep. Las escuelas primarias funcionan con normalidad porque el gremio de maestros de Montevideo, ADEMU, adhiere, pero no para en el día de hoy. En cuanto a la construcción, el Zunca, las obras paran en el horario del paro, entre las 9 y las 13 horas, atención porque los trabajadores de los peajes que forman parte del Zunca también estarán parando, el peaje de Pando tiene previsto parar de 9 a 14 horas, es una hora más que el paro general, y luego en los diferentes departamentos, bueno, van a estar parando en los horarios que cada departamental fijó. El transporte, eso es muy importante, no para, adhiere, pero no para, no va a estar entonces afectado el transporte en el día de hoy, y a propósito de la Intendencia, ADEOM adhiere a este paro de 9 a 13, pero desde ayer a las 10 de la mañana hay un paro del sector limpieza que está afectando, por supuesto, la recolección de residuos. Ese paro, en principio, está marcado hasta las 10 de la mañana, porque a las 10 arranca una asamblea, es decir, que hasta la 1 no se va a levantar el paro seguro en el sector limpieza de la Intendencia. Y podría llegar a seguir si la asamblea que está prevista a las 10 de la mañana, bueno, resuelve continuar con las medidas. Con este tema vamos a estar trabajando desde el móvil de arriba gente, con el tema de cómo ya se están afectando los contenedores sin haber hecho la recolección en el día de ayer. También vamos a estar trabajando y, por supuesto, vamos a tener información sobre qué es lo que podría ocurrir con el tiempo, con este pronóstico de temporada. Tenemos adentro el recuerdo de lo que ocurrió en 2005 con el temporal que ocurrió en la madrugada del 25 de agosto, del 24, perdón, en la previa a todas las fiestas. Y vamos a estar entonces con el meteorólogo Mario Videgain para que nos dé de primera mano información de qué es lo que puede pasar, sobre todo, y también haciendo referencia a lo que tú decías, Humberto, más temprano con la bajante que tenemos en las costas de nuestro país que muchos sostienen que esto es como una etapa previa a un temporal fuerte. Bueno, vamos a tener información de los especialistas sobre cuál es la situación. Así que comenzamos ya entonces a circular por las calles de Montevideo. Continuamos con ustedes.